La segunda fue de 2.700.000 y tanto, y con el tiempo ahora son 3.600.000 y tanto. El supuesto de seis años ya tiene tres hijos más, entonces eso es lo que da rabia. Se ríe así de los niños. No me ha dado ni un peso desde que me separé de él. Todas historias urgentes. Rabia, impotencia, tristeza. Los que pierden, nos dicen, son sus hijos. Y por eso están aquí en los tribunales de familia, en un cuento que se saben de memoria y que rara vez obtienen respuesta. Sandy es una de ellas. Lleva cerca de tres años intentando que le paguen alrededor de tres millones de pesos de pensión alimenticia. Ella cree que el sistema no funciona. Incluso se han decretado medidas de presión contra el padre de sus dos hijas. Arraigo o amenaza de cárcel. Escuche lo que pasa. Le dieron como orden de arraigo, le dieron que tenía que ir a hacer firma mensual, tenía que hacer reclusión nocturna y él no cumplió nada. Él no hizo nada. Él dijo, nada, si a mí no me van a llevar preso. En los 15 años que llevo como jueza de familia, lo que uno aprecia es que el deudor de pensión alimenticia que no quiere pagar, prefiere incluso estar privado de libertad a pagar su pensión alimenticia. Un fenómeno que indigna. Los datos entregados por el Senado señalan que en Chile el 84% de las deudas por pensiones alimenticias están impagas. Prácticamente es motivo como de burla, de chiste, así como hoy el papito corazón y como que nos terminamos riendo en una situación que en realidad es grave, afecta la autoestima a los niños. Hay una situación de abandono. Las medidas que buscan conseguir una respuesta del deudor no parecen ser suficientes. Tres proyectos llegaron al Congreso, una mesa de trabajo logró consensuarlos y el que ahora se discute considera sanciones que van a donde más les duele el bolsillo. Quienes deban tres mensualidades seguidas o cinco no seguidas quedarán incluidos en este registro y se les retendrá dinero de créditos, devolución de impuestos, pensiones. No podrán acceder a licencias de conducir o pasaporte. No podrán acceder a bonos como el IFE, entre otras cosas. Este proyecto de ley está asegurando en forma más inteligente, siguiendo experiencias internacionales, que se incentive al pago de la deuda porque de lo contrario al deudor se le va a hacer muy difícil la vida. Yo creo que sería como un poco de justicia para los niños. Las personas se tienen que hacer cargo y entreguen lo que le corresponde a sus hijos. Van a empezar, creo yo, a que realmente cumplan con la obligación que ellos tienen como papá. El proyecto está en segundo trámite constitucional y se estima que podría promulgarse de aquí al próximo año.